Al dos, muy bien, me voy al escalón número dos. Debajo de la máscara. Ay, ¿quién está? Porque ustedes saben el tema de este programa que se está haciendo en el mundo y que ahora se va a hacer acá, que es Smart Singer. ¿Quién? ¿Saben quién estuvo en Chile disfrazado abajo de la máscara? ¿Quién? En Chile, la versión chilena. Que cantó y todo, que nunca lo habíamos escuchado cantar. El mismísimo Benjamín Vicuña. ¡Bien! ¡Yo me jodé! ¡Vencilia! ¡No lo puedes creer, suma! ¿Dónde fue que cantó? ¿Vos sabéis dónde se presentó él? ¿Dónde se presentó? Se llama La Cueva del Gato. Y miren lo que pasó. Acción. A ver, ¿cómo canta? ¡A barrer con el rock! Ah, mirá, y cantó. Cómodo para cantar con esto. Música ligera, ¿no? Soda. ¡Mira, escúchelo a cantar! Escucha. ¡Escobillón! Está cantando él, escuche. ¿Ves? ¿Es que canta? Sí, muy bien. Sí, bien. Auto, tío. Se llama un poco. ¿Qué pone onda? Es él, ¿eh? Lo canta en chile. Escucha muy fuerte. ¡Papá! ¿Tienes cova? Sí, fue una caja. ¡Habemos todos! Me gusta dejar cantando, va. ¡Ya tiene el amor! Repetimos la bicuina. ¡Música ligera! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Quítatela, máscara! ¡Quítatela, quítatela! ¡Quítatela! Luzela quita. Luzela más cantó. Y cuidado porque el que está debajo de la máscara de la escoba es... ¡El castro! ¿Quién es? ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡Me caigo acá, era él! ¡No, no, no! ¡Ella se es joven! A ver qué le dicen, a ver qué le dicen, che. A ver qué le dicen. Pero cómo... ¡El de Javicuña es ahora! ¡No! Muchas gracias, la verdad, lo pasé muy bien. Estuvo buenísimo. Pero bueno, es que... Es que está enamorada. ¡Tiene una voz! ¡Sí! Difícil cantar con la voz así, por acaso, pero bueno, se hace lo que se puede. ¡Canta la voz! ¡Qué divino! ¡Tiene otra voz! Aquí, debajo de esa especie de queso, ¿cuál es el muñeco? Es como una boba, una escoba. Es como una escoba. Sí, generalmente son distintos, el muñeco, nada, cualquier cosa. Él se disfrazó de moba en Chile. Y él es la figura más importante de Chile. Exactamente. Si bien nuestro graf dice la máscara Uruguay, que es la versión chilena. La chilena es esta. Ahora sí, de Uruguay, ¿saben quién? ¿Quién? Y porque si él lo hizo, ella lo hizo. La China Suárez se saca la máscara. ¡Quítatela! ¡Acción! ¡I'll find myself in times of trouble! ¡Many Mary comes to me! ¡Speaking words of wisdom! ¡Let it be! 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 ¡Whisper words of wisdom! ¡Let it be! ¡Va a encantar con esa cosa la maz. Ahí está ella abajo de eso, ¿no? ¡Qué lindo casa! ¡Es como un mucucho! ¡Es linda con la máscara! Esto sí es el Uruguay, ¿eh? ¡Quítatela! 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 Si se hace acá, quítatela, chico. ¿Y ahora? ¿Se da vuelta? ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿No te lo puedo bilir? ¿Quién está debajo de la máscara? ¡Ah! ¡Ay, guay, Dios! ¡Es tan linda que es tan linda! A ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice. ¡Ah, a ver qué dice! ¡Ah, a ver qué dice! ¡Hola, a ver qué dice! ¡Hola, a ver qué dice! ¿Estamos de manera de ansiedad? ¿Qué no era de nosotros? Nos engañaste totalmente. En el primer programa nadie estuvo cerca, me parece, ¿no? Por suerte leí, por suerte dije que cantaba bien, ¿viste? Por suerte, estaba temblando. Dije, ¡ay, lo que van a decir ahora que estoy ya acá abajo! No, la chica canta como el culo. ¡Sí! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim, pim, pim! Bueno, ahí estaba la china. Divina. Esta sigue la versión uruguaya que conduce Maxi de la Cruz. Maxi de la Cruz es el conductor. Maxi de la Cruz, el conductor uruguay. Cuando se haga en la Argentina, que sea, quítatela, ¿no? Es afuera máscara. ¿Qué es eso de fuera máscara? Es quítatela. ¡Quítatela! ¡Quítatela! Así. ¡Quítatela! Dejo plantado en escalón número uno.